Buen día y bendiciones, hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los niños adultos, útiles deportivos de los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra con los más necesitados, este año lo cumplimos los 11 años y ya cambiamos el nombre para que todo el mundo se lo aprenda a Fundación Joan González 026 Mundial, ayudando a los más necesitados. En las informaciones importantes, esto pertenece a los deportes, pero no podemos dejarlo pasar por alto. Eli De La Cruz, el novato sensación de Cincinnati, logra batear para el ciclo en su primer año en Grandes Ligas, ustedes saben que él solamente tiene menos de 20 juegos jugados en la Grandes Ligas y ya pudo lograrlo. Se convirtió en el dominicano número 16 y en el quinto más joven en batear para el ciclo en la historia de la Grandes Ligas en su primer año en Grandes Ligas con Cincinnati. Primer dominicano en lograr la edificia hazaña en las mayores fue César Sedeño, quien lo hizo el 2 de agosto de 1972, jugando para los Astros de Houston. Eli De La Cruz, le deseamos muchas bendiciones, mucha salud y que Dios siga ayudándolo a crecer grandemente porque es un prospecto de Cincinnati y de República Dominicana y está creciendo grandemente en la Grandes Ligas. Reportan al menos 5 fallecidos en accidentes de autobús en Autopista Duarte. Este viernes concluye con un trágico accidente que dejó al menos 5 personas fallecidas y más de 20 heridos en medio de un hecho que involucró a un autobús de pasajeros y carro en el tramo carretero La Vega-Santiago de la Autopista Duarte. Según informó la Defensa Civil, 4 de las víctimas fallecieron en el lugar del suceso, mientras que otra murió mientras recibía atenciones en un centro de salud. El accidente involucró a un autobús de transporte espinal que viajaba de Santo Domingo a Santiago. Asimismo, el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 informó que al menos 16 personas han sido trasladadas a diferentes centros de salud. Nuestra condolencia a los familiares de los fallecidos y que Dios le dé descanso eterno y paz a la alma de los fallecidos y que pase su mano sanadora por los heridos. Sabemos que son tragedias lamentables, pero son de las cosas que están pasando en el mundo. Conductor de jipeta atropella, atropellado por Guagüero, es un oficial retirado de la Policía Nacional. En el video, ustedes saben, vi el video, donde por un simple rayón, algo que es sencillo, entre la guagua y la jipeta, el hombre de la jipeta, que es un oficial retirado, sacó una pistola y la tenía en la mano, pero la tenía para abajo. Y le dijo algo como algunas palabras, pero el de la guagua le tiró la guagua encima y ha cometido un gran grave error. No se tenía que llegar ahí, porque en ningún momento el oficial retirado le apuntó, solamente él sacó su alma para protegerse, porque sabemos que los guagueros, algunos, no piensan y miren lo que cometen. Esperamos que se haga justicia con este caso, porque se trata de un oficial retirado de la Policía Nacional, el hombre atropellado por un conductor de autobús de transporte público, quien tras cometer el hecho, emprendió la huida este viernes. La víctima fue identificada como el mayor policía retirado, Julio César de la Rosa, quien se encuentra en el hospital general docente de la Policía Nacional en condiciones delicadas, debido a los golpes que recibió por el impacto del vehículo. Él estaba casi entrando a su vehículo, a su jipeta, cuando el guaguero le fue encima con la guagua y lo chocó. Ambos cometeron errores, uno por amenaza y el otro por chocarlo. Entonces, el error más grande lo comentó el guaguero, espero que se tome carta en el asunto y que pague por su hecho, porque es un hecho muy lamentable lo que él ha cometido. Ahora, cuando usted quiera vestir bello y elegante, la mejor ropa de bútil, la mejor tenis, la mejor prenda, visite a Claudio J. Willingham, en la calle Castillo Marquez, número 79, en la Romana, República Dominicana. Juan G. Denk, en sus redes sociales, te puede comunicar al 829-643-6192. Rusia acusa al líder del grupo Warner de incitar rebelión armada y refuerza medidas de seguridad. El gobierno de Rusia inició este viernes una investigación contra el líder del grupo mercenario ruso Warner, Yegherny Prigocin. Prigocin, por su parte, asegura estar liderando una rebelión de su tropa, consistente en una marcha desde la zona ocupada de Ucrania hacia el interior de Rusia. El Servicio Federal de Seguridad FSB del Kremlin señaló al líder del Warner como incitador de una rebelión después de que éste acusara al ejército ruso de lanzar un mortal ataque con misiles contra sus tropas. El jefe del Warner proclamó que el mal en el liderazgo militar de Rusia debe ser detenido y prometió marchar por la justicia. No queremos que haya tanta violencia en el mundo, que no haya guerra. Esperemos que todo se resuelva y que no pase a los mayores porque de verdad, de verdad, que estamos en unos momentos muy sensibles y donde muchos, muchos países están pasando momentos difíciles como Haití, que hablaré de eso ahora. Países de la OEA se comprometen a enviar la ayuda inmediata a Haití. Excelente. Es una noticia que a mí me alegra porque los haitianos son seres humanos y merecen, merecen que los ayuden porque hay muchos haitianos buenos. Igual que hay muchos, de todos los países hay muchas personas buenas y muchas personas malas. No solamente porque hayan haitianos malos, tienen que decir que Haití es malo, no. En Haití son nuestros hermanos y nuestros vecinos de nuestra isla República Dominicana. En Santo Domingo, la isla de Santo Domingo, los haitianos son nuestros vecinos y son gente de bien porque yo conozco muchos haitianos y comparto con muchos haitianos y son gente de bien. Hay haitianos como hay dominicanos, como hay americanos, como hay chinos, como hay de cualquier nacionalidad que son malos, pero los malos son menos, los buenos son más. La Organización de los Estados Unidos, OEA, aprobó este viernes una resolución que insta a los estados miembros a enviar de forma inmediata ayuda a Haití para fortalecer su policía, resolver la crisis social del país y que se celebren elecciones libres lo antes posible. El texto presentado por el gobierno haitiano fue avalado durante la 53 asamblea general de la OEA celebrada en Washington con la presencia de varios cancilleres de la región, incluido el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Brigham. Es una noticia muy importante para todos y esperemos que todo sea para bien para los haitianos. Ustedes saben que están pasando momentos difíciles desde un tiempo para acá. En Haití se están pasando muchos momentos súper difíciles. Falla en subestación mantiene al Seibo sin energía eléctrica desde hace 24 horas. Una avería registrada en el interruptor de protección de autotransformador de la subestación del Seibo mantiene a más de 30 sectores de la localidad sin energía eléctrica desde hace 24 horas. La empresa de distribuidores eléctricas del Este comunicó que se encuentra trabajando para restaurar el servicio a la mayor brevedad posible. Esperemos que se resuelva lo más pronto posible porque sabemos la situación que deben estar pasando. Nuestros hermanos dominicanos en el Seibo con la situación del calor y más sin luz. Es un momento muy difícil, pero esperemos que todo lo puedan resolver y puedan salir adelante con esa situación tan difícil que está pasando nuestros hermanos seibanos. Vecinos de nosotros los romanenses y de los higuaianos y de los de Gato Mayor y los de San Pedro. Dios hará la obra en los seres humanos que saben trabajar en la electricidad para que se resuelva todo ese problema. Dios dará la bendición a todos para que ellos logren resolver ese problema. Dictan un año de prisión preventiva acusado de agredir estudiantes en San Pedro de Macorís. Las autoridades dictaron un año de prisión preventiva en contra de Juan Manuel Sedano Manguito y Vito Manuel Ortiz Vitico implicados en la agresión contra el estudiante al que se le encenaron la mano izquierda frente a un centro educativo de esta ciudad. La jueza Dalí Altagraza Eusebio Vázquez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís le impuso el cumplimiento de la medida de cohesión en el centro coleccional de rehabilitación CCR de esta provincia. Bueno, esperemos que ellos entiendan que esa no es la vida que ellos tienen que coger de la delincuencia, de tratar a un compatriota, a un hermano dominicano de esa forma, con eso que ellos hicieron. Pero ya ellos están cumpliendo la medida de cohesión. Sabemos que él admitió que hizo el hecho, entonces él está pagando ya por sus hechos, por su error. Y le deseamos mucha vida y mucha salud para que él pague con su error. Y mucha vida y mucha salud para el joven que les encenaron la mano. Que los doctores hicieron un buen trabajo volviéndole a conectar la mano. Ustedes saben, le hicieron la cirugía y volvieron a ponerle la mano. Gracias a la buena intervención de una jovencita de 17 años, que el buen gesto de la Universidad UCED, de la Universidad Central del Este, le dio una beca para que ella curse, cuando termine los estudios, curse la carrera de medicina. Gracias a esa joven se pudo lograr, y a los doctores. Pero gracias primeramente a Dios, que él permitió que esa joven hiciera esa obra y que no tuvieran daños mayores. Y lograron salvarle la mano al joven y se la pudieron poner de nuevo. La bendición para todos, en nuestra plataforma de Filillo TV Show, bendiciones.